Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de nada, te animo a que dejes un buen me gusta y a que te suscribas en este canal para no perderte ningún vídeo de los cuales subimos a diario. Y es que cada día subimos de 2, 3 o 4 vídeos, así que échale un vistacillo. Antes de seguir, quiero deciros que a partir de ahora, en vez de utilizar tanto Binance como llevaba tiempo utilizándolo, vamos a utilizar el Exchange de MEX Global. Esto no es ninguna promoción ni nada por el estilo, sino que simplemente aquí salen más criptomonedas listadas cada menos tiempo y la verdad que se le puede sacar un buen provecho. Si quieres aprovechar todo esto como ya hicimos el día de ayer donde pudimos duplicar nuestro dinero en cuestión de minutos, te dejo debajo en la descripción el enlace para que te puedas unir a la familia de MEX Global. También decirte que cuando empieces a invertir y tal, igual que en otras plataformas no te dan absolutamente nada, aquí puedes llegar a ganar hasta 500 dólares. Y es que, por ejemplo, si depositas 300 dólares, te van a estar dando 5 dólares. Si depositas 500, te van a dar 10 dólares. Si depositas 2, bueno, te van a estar dando, 2.000, perdonad, te van a estar dando 20. Y por aquí puedes ir acumulando diferentes cositas. Esto van cambiando las tareas y la verdad que se le puede sacar un buen beneficio. En fin, vamos a ir con las noticias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Actualmente tenemos, como estamos viendo, a Shiba Inu en un precio un poquito por encima de esos 1.100 puntos, aunque hay que decir que hemos testeado algo que no nos ha gustado en absoluto. Ya han seguido bajar de ese 1.100%. Algo que realmente ya sabemos que no es que nos guste, pero bueno, son cosas que suelen pasar. En fin, todo esto está pasando porque a día de hoy todos los proyectos que tenemos, pues bueno, dentro de lo que viene siendo el Market Cap, CoinMarketCap, están cayendo. Podemos ver como Bitcoin ha caído un 5 y pico por ciento, Ethereum también, las StableCoin incluso están en pérdidas. Y la verdad que, bueno, pues esto ha fastidiado muchísimo. De momento seguimos en el puesto número 14 y esperemos seguir adelante con todo esto. La primera noticia que tenemos el día de hoy nos han dicho que en tres meses hemos conseguido, bueno, pues unir a la familia 35.000 nuevos holders, 35.000 personas que han estado actualmente, pues, guardando esta criptomoneda, pensando que en un futuro, en un largo plazo, el precio va a acabar subiendo muchísimo de valor. El problema ha sido que en estos tres últimos días hemos empezado a ver caídas interesantes, bastante importantes, de haber estado rozando los 1.227.000, casi 28.000 suscriptores, bueno, holders. Entonces, estamos ahora mismo en 1.214.000, así que la verdad que estamos perdiendo a bastante gente y espero que en los próximos días todo esto se vuelva a revertir para que volvamos a estar al alza. Así que, bueno, ya iremos viendo. Por cierto, no lo he mencionado en todos mis vídeos, en la descripción, en lo primero que tenéis, tenéis nuestro grupo de Telegram, podéis uniros, somos más de 2.400 personas, casi 2.500. Y la verdad que por aquí estamos mandando muchísimo contenido de criptomonedas, hablamos entre todos y demás y salen buenas oportunidades de inversión. Ahora sí, vamos con la siguiente noticia y es que nos quedan tan solo dos días, cuando estoy viendo este vídeo, un solo día para ver qué es lo que pasa con todo el lanzamiento de Shibarium. Y es que se predecía que iba a haber salido antes del 30 de septiembre. La verdad que nos quedan apenas dos días, el día que se dijo era el 30 de septiembre y aún puede ser que aparezca ese mismo día, aunque la verdad que no pinta nada bien. Y bueno, creo que simplemente al final se puede confirmar que esto fue un bulo o bueno, veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Ojalá en estas últimas horas que nos quedan, pues saquen la noticia, lo pongan a última hora o cualquier cosita, pero opino realmente que si no ha salido ya, si no ha habido ninguna noticia, ni si Toshi Kusama ha dicho nada, ni el equipo han estado diciendo nada de que quedan unas horas, quedan unos días, ni nada por el estilo. Imagino que esto no va a ser así, aunque también podemos ver cómo cuando lo visitaron en Robin Hood, realmente de un día para otro apareció en Robin Hood, lanzaron la noticia y punto. Así que veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Por otro lado, tenemos por aquí una noticia en la cual nos han dicho que las ballenas han vendido 17,6 millones de dólares en Shiba Inu. Esto pasó el 6 de mayo, es de hace bastante tiempo, y nos preguntaban que qué pasaría ahora con el precio de Shiba Inu, qué es lo que pasa y demás. Cuando veáis esta clase de noticias, no os asustéis, no tengáis miedo. Déjame ver un segundito que esté todo robando, perfecto. No tengáis miedo porque simplemente no pasa absolutamente nada. Cuando unas ballenas acaban vendiendo porque a lo mejor ya han sacado algo de beneficio o han visto otra oportunidad mucho mejor para invertir o cualquier cosita, simplemente tenemos que estar atentos y ver cómo en próximos días vuelven a venir nuevas ballenas. En estos últimos días hemos visto cómo la ballena Galeón ha acabado comprando 272 billones de tokens de Shiba Inu y poco a poco va añadiendo. La verdad que a día de hoy tiene una cantidad de dinero enormemente grande y esperemos que esto lo siga haciendo y siga sumando. Como estáis viendo, ha vuelto a comprar 3 millones y así con varios proyectos que siguen comprando. Muchas ballenas siguen metiéndole dinero, dinero y dinero, así que de momento estamos en un buen punto para lo que es Shiba Inu. Por otro lado, quería enseñaros una noticia que tenemos por aquí. Esto básicamente era para recordaros que las noticias las hemos sacado a día de hoy de la plataforma de Twitter. Sé que muchos de vosotros estáis en contra de esta red social y demás por todo el odio y hate que se puede llegar a mover. Yo en mi parte también, pero la verdad que para buscar noticias porque las publican por aquí, todo lo que son los periódicos digitales y demás, la verdad que me viene bastante bien. Por otro lado, tenemos por aquí una noticia donde nos han dicho que en este fin de semana pasado fue todo lo que era la pasarela de moda que había junto a John Richmond y la verdad que ha ido bastante bien. Como estáis viendo, Shiba Inu y John Richmond inauguran la Semana de la Moda de Milán 2022. Shib ha tenido una gran cantidad de colaboraciones este año. Uno de los más esperados es el reconocido diseñador de moda John Richmond. Los dos están listos para hacerse cargo de la Semana de la Moda de Milán en 2022, ya que comenzó a desplegar las alfombras y configuran las pasarelas. Para dar inicio al gran evento, la familia de Shiba Inu de John Richmond invitaron a todos a una fiesta que se llevó a cabo la noche del 21 de septiembre donde Richmond recurrió a Twitter para invitar a Shiba Army y a sus fanáticos. Ya sabemos de todo esto, nos decían que quien fuese actualmente seguidor y demás de todo lo que era el proyecto, que hubiese invertido y tal, podíamos estar invitados a esta gran fiesta. De momento, la verdad que esto me ha parecido algo espectacular y que podamos llegar a hacer este tipo de colaboración me viene de lujo. Como estáis viendo, nos dicen en el vídeo. No lo voy a poner porque pueden tumbármelo a veces por copyright y demás. En fin, nos dicen. Se puede ver el logotipo de Shiba Inu en las plantillas del lugar. Sin embargo, la iluminación dificulta ver el logotipo claramente en el vídeo. Pero bueno, podemos ver que esto era así. Por otro lado, bueno, esto la verdad que me encanta el hecho de que la Shiba Army se empiece a juntar y empiecen a poder conocerse entre ellos y que seamos mucho más que simplemente inversores de una criptomoneda. Creo que espectáculos de este estilo o que pueda llegar a conocer a nuevas personas que están invirtiendo y tal, no suele ser lo normal. Y la verdad que me ha parecido espectacular. Por otro lado, por aquí tenemos un comentario que nos dijeron en septiembre, hace cuestión de unos días, el CEO de todo lo que viene siendo el ecosistema de Shiba Inu actualmente. Nos dijeron que el desarrollador principal de Shiba Inu dice nos enfocamos solo en construir, nunca en exageraciones. Ya que hay muchas personas diciendo que, oye, que tendrían que sacar muchas más cosas más rápido, que tendrían que decir lo que iban a hacer, que tendrían que hacer cualquier cosa. Y al fin y al cabo, lo que están diciendo es que ellos simplemente van a decir lo que van a hacer. No quieren exagerar y quieren trabajar bien en su proyecto para que luego no los traten de ventilosos. Y esto la verdad que es una muy, pero que muy buena estrategia. Por otro lado, tenemos por aquí una anuncia donde nos dicen que dos billeteras misteriosas han quemado 45 millones de Shiba Inu y otra ha quemado 61 millones de tokens en las últimas 24 horas. Y es que podemos ir viendo cómo, a pesar de que hay ballenas que salen del proyecto, otras que vienen y demás, la gente sigue metiéndole bastante caña a todo lo que vienen siendo las quemas. Tanto que si buscamos la página de BanshibaSwap, vais a poder daros cuenta que en este mes se han llegado a quemar casi 4.000 millones de tokens. Y es verdad que es por debajo de lo que se quemó el mes pasado, pero no está nada mal. Y ya por último, podemos llegar a ver cómo el día de hoy, como ya hemos dicho antes, hay muchos proyectos que han acabado perdiendo capitalización el día de hoy. En el conjunto global hemos perdido un 4,40%. Y luego si buscamos en trending, tenemos a Shiba Inu en el puesto número 11. Me encanta siempre tenerla por aquí. Y la verdad que espero que se siga manteniendo durante muchísimo más tiempo. Lo único malo que tenemos a día de hoy, podríamos decir, es que a pesar de todo lo que está habiendo, de todos los movimientos de criptomonedas, algunas caen, otras suben un poquito y demás, no llegamos a pillar a Dogecoin, que es la criptomoneda, por así decirlo, a la cual tenemos que ir a por ella. Porque a pesar de que hayamos cambiado y a día de hoy seamos un proyecto serio, también tenemos que cumplir ese primer objetivo, que era lo primero de todo, el Robot Map, el conseguir superar a Dogecoin. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos con muchísimas más noticias y diferentes historias que veamos por internet. Así que nada, un saludito y hasta pronto.